Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Reino de Ladrones. Este va a ser el capítulo 16 y va a ser narrado por Jesper. Cuando Nina y Matías irrumpieron en la tumba, Jesper quiso levantarse de la mesa y bailar un vals con ellos. Se había pasado la última hora explicándole a Kuwait cómo iban a llegar a la embajada y estaba comenzando a tener la clara impresión de que el chico se estaba haciendo el tonto, posiblemente porque le divertían los gestos ridículos que estaba haciendo Jesper. —¿Podrías repetir la última parte? —estaba preguntando Kuwait, acercándose un poco más a él. —Nina —dijo Jesper—, ¿puedes facilitar esta conversación? —Gracias a los santos —añadió Inegh, alejándose de su trabajo en la mesa con Wylan y Kaz. Estaban montando la masa de cables y equipación que Kaz había robado del Circus Circo A. Wylan se había pasado las dos últimas horas haciendo modificaciones para garantizar la seguridad de Inegh en los silos, añadiendo agarres magnetizados que sujetarían a sus laterales el material. —¿Por qué no dejas de mirarlo? —preguntó Kuwait—. Yo soy igual que él, ¿podrías mirarme a mí? —No estoy mirándolo —protestó Jesper—. Estoy supervisando su trabajo. —Cuando antes entrara Kuwait en el barco mejor, la tumba estaba empezando a parecer muy llena. —¿Conseguiste contactar con los refugiados? —preguntó Inegh, haciéndole un gesto a Nina para que se acercara a la mesa y despejando un sitio para que se sentara. —Todo ha ido bien —respondió ella—, sin contar con las ventanas rotas y casi nos dispararon. Kaz levantó la mirada de la mesa interesado. —Grandes problemas en la pequeña Ravka —preguntó Jesper—. —Nada que no pudiéramos controlar —dijo Nina—. Por favor dime que hay algo de comer. —¿Tienes hambre? —inquirió Inegh. —Todos miraron a Nina con los ojos muy abiertos. Ella hizo una reverencia. —Sí, sí, Nina Zenik tiene hambre. ¿Ahora podrían darme de comer a alguien antes de que me vea obligada a cocinar alguno de vosotros? —No seas ridículo —replicó Jesper—. Tú no sabes cocinar. Inegh estaba escarbalanzando entre lo que quedaba de sus provisiones, poniendo frente a Nina unas escasas porciones de bacalao en salazón, carne desecada y galletitas saladas rancias. —¿Qué ocurre en la taberna? —preguntó Kaz. —Los refugiados están escondidos en la embajada —explicó Matías—. Conocimos a su líder —terminó Nina—. Estarán esperando mientras hubo noticias nuestras. Se metió dos galletitas en la boca. —Esto está horrible —más lento —dijo Matías—. Vas a ahogarte. —Merece la pena —seguró ella—. Por unas galletitas? Estoy imaginando que es tarta. ¿Cuándo sale el barco? Hemos encontrado un cargamento de melaza dirigido hacia Oskerfo que se marcha a las once campanadas —respondió Inegh. —Espeth está tratando —trabajando los documentos ahora. —Bien —dijo Nina—, sacándose un trozo de papel arrugado del bolsillo y alisándolo sobre la mesa. Un dibujo de Matías les devolvió la mirada. —Tenemos que salir de aquí lo antes posible. —Maldita sea —replicó Jesper. Caz y Wyland siguen ganando. Hizo un gesto donde habían colgado los demás carteles de Se Busca. Jesper, Caz y Inegh estaban allí. Vanegh no se había atrevido todavía a pegar la cara de Kubo y Yulbo por todas las superficies de Ketterdam, pero sí tenía que fingir que buscaba a su hijo, así que también había un cartel que ofreció una recompensa por el regreso a salvo de Wyland-Vanegh. —Mostraba sus facciones antiguas, pero Jesper no creía que se pareciera demasiado. Nina era la única que no estaba. No había conocido a Vanegh y, aunque tenía conexiones con los despojos, era posible que él no estuviera al tanto de que estuviera involucrada. —Matías examinó los carteles. —Cien mil Kruger lanzó una fulminante mirada de incredulidad a Kaz. —¿Tú no vales eso? —un amago de sonrisa tiró de los labios de Kaz. —Las cosas son como desea el mercado. —Dímelo a mí, dijo Jesper. Por mí solo ofrecen 30.000. —Vuestras vidas están en peligro, señaló Wyland. ¿Cómo podéis actuar como si fuera una competición? —Estamos atrapados en una tumba, mercadercillo. Hay que buscar la acción donde puedes encontrarla. A lo mejor deberíamos ir todos a Ravka, sugirió Nina, tamborileando sobre el cartel de Inegh. No es seguro que os quedéis aquí. —No es mala idea, sintió Kaz. Inegh le lanzó una remirada rápida. ¿Te irías a Ravka? Ni de broma, pasaré desapercibido aquí. Quiero ver la vida de Vanek haciéndose pedazos cuando caiga el martillo. —Pero tú podrías venir, le dijo Nina a Inegh. Jesper también podríamos traer a Colm. —El pistolero pensó en su padre, atrapado en alguna espléndida suite del Grendenmer, probablemente desgastando la alfombra hasta la tarima de tanto pasearse de un lugar a otro. Tan solo habían pasado dos días desde que había visto a su ancha espalda desapareciendo entre las tumbas mientras Roti se lo llevaba del velo negro, pero le había aparecido mucho más. Desde entonces Jesper casi había sido asesinado por cazadores de Grisha y le habían puesto precio a su cabeza, pero si podían hacer el trabajo de aquella noche su padre no tendría que saber nada de eso. —Ni de broma, replicó. Quiero que Pa consiga su dinero tan rápido como sea posible y después volver a Nobizem. No voy a dormir tranquilo hasta que esté a salvo en la granja. Nos esconderemos en su hotel hasta que Vanek esté desacreditado y el mercado del azúcar se vuelva loco. —¿Ineg? —preguntó Nina. Todos miraron al espectro salvo Jesper. Él observó a caz curioso de ver cómo reaccionaría ante la perspectiva de que Ineg se marchara de la ciudad, pero su expresión permaneció impasible, como si estuviera esperando para oír a qué serviría en la cena. —Ineg negó con la cabeza. Cuando vaya Ravka será en mi propio barco pilotando por mi propia tripulación. —Jasper levantó las cejas. —¿Desde cuánto eres una marinera y qué persona cuerda querría pasar más tiempo en un barco? —Ella sonrió. —He oído que esta ciudad vuelve loca a la gente. —Caz se sacó el reloj del chaleco. Son casi las ocho campanadas. Vanek ha citado al consejo mercante en su casa para una reunión esta noche. —¿Crees que dedicarán más recursos a la búsqueda de Wylan? —preguntó Nina. —Probablemente, pero ya no es preocupación nuestra. El ruido y la gente yendo y viniendo será suficiente protección para que Wylan y yo saquemos el sello de la caja fuerte. Nina y Neha atacarán el arrecife dulce al mismo tiempo. Los guardias patrullan el temperímetro de los hilos constantemente y tardan unos 12 minutos en rodear la valla. —Siempre dejan a alguien para vigilar la puerta, así que sed listas cuando os acerquéis. Esto es extracto de café. —Kuwei, Nina, Jesper, quiero que todos llevéis mucho de esto. Si esos soldados shoo de verdad pueden oler a los Grisha, esto podría despistarlos. —Café, preguntó Kuwei, quitando el corcho y dando un olfateo dudoso. —Muy listo, dijo Jesper. Antes metíamos cargamentos ilegales de yurda y especias entre los granos de café para despistar a los perros de la Stadwatch. Les confunde los hocicos. Nina tomó la botella y se aplicó una generosa cantidad del extracto detrás de las orejas y en las muñecas. —Esperamos que los Kergut funcionen de la misma manera. —Será mejor que tus refugiados estén listos, añadió Kaz. —¿Cuántos hay? —Menos de los que pensábamos. 15 y también algunas personas de la embajada. Un total de 17. —Además de ti, Matías, Weiland y Kuwei. —21. —Spez falsificará la carta de acuerdo con eso. —Yo no voy a ir, dijo Weiland. Jesper unió los dedos para que no se movieran. —¿No? —No voy a dejar que mi padre me eche de esta ciudad otra vez. —¿Por qué todo el mundo está tan decidido a quedarse en este miserable lugar? Rafunfuñó Nina. Jesper inclinó la silla hacia atrás examinando a Kaz. No había demostrado sorpresa alguna al ver que Weiland quería quedarse en Ketterdam. —¿Lo sabías? —dijo encajando las cejas. —¿Sabías que la madre de Weiland estaba viva? —¿Su madre está viva? —preguntó Nina. —¿Por qué te crees que os deje ir a la Ollenda? —replicó Kaz. Weiland pestañeó. —¿Y sabías que estaba mintiendo sobre la cantera? Jesper sintió una punzada de furia. Una cosa era que Kaz jugara con él. Pero Weiland no era como los demás. A pesar de que le había tocado una mala mano con su padre, él no había permitido que sus circunstancias o aquella ciudad le arrancaran la bondad a golpes. Todavía creía que la gente podía hacer el bien. Jesper señaló a Kaz con un dedo. —No deberías haberlo enviado a Santa Hilda a ciegas de ese modo. —Ha sido cruel. —Ha sido necesario. Weiland tenía los puños apretados. —¿Por qué? —Porque todavía no comprendías lo que tu padre es en realidad. Podrías haberme lo dicho. Estabas enfadado, pero el enfado se pasa. Necesitaba que tuvieras una justificación de verdad. Weiland cruzó los brazos. —Bueno, pues ya la tengo. Kaz unió las manos sobre el bastón. —Se está haciendo tarde, así que dejad de lloriquear por el pobre Weiland y centrad la mente en la tarea que tenemos entre manos. —Matías, Jesper y Kuwey se marcharán a la embajada a las nueve campanadas y media. Os acercaréis de edad del canal. Jesper, tu resalto, moreno y llamativo. Todos sinónimos de maravilloso. Y eso significa que tienes que ser el doble de cuidadoso. Siempre hay que pagar un precio por la grandeza. —Intenta tomarte esto en serio, dijo Kaz, con la voz como una cuchilla oxidada. ¿Era preocupación de verdad? Jesper trató de no preguntarse si era por él o por el trabajo. —Moveos rápido y que todos lleguen al muelle, no antes de las diez. No quiero que estéis por ahí atrayendo la atención. Nos veremos en el tercer puerto en el amarradero quince. El barco se llama Berhader. Recorre la ruta entre Kerr y Ravka varias veces al año. Se levantó. —Sed listos y silenciosos. Nada de esto funcionará si Banex se entera. —Y tened cuidado, añadió Nege. Quiero celebrarlo con todos vosotros cuando ese barco se marche del puerto. —Jesper también quería verlos a todos a salvo cuando terminara aquella noche. Levantó la mano. —¿Habrá champán? Nina se terminó las galletitas y se lamió los dedos. —Estaré yo, que soy efervescente. Tras eso no había nada que hacer salvo terminar de guardar su equipación. No habría ninguna gran despedida. Jesper se acercó a la mesa donde Wylan estaba llenando su bandolera y fingió buscar algo que necesitaba en la pila de mapas y documentos. —Dudó y después dijo. —Podrías quedarte conmigo y con paz si quieres en el hotel. —Si necesitas un lugar para esperar. —¿De verdad? —Claro, afirmó Jesper con un encogimiento que no parecía correcto para sus hombros. —Y Nege y Kaz también. —No podíamos desperdigarnos todos antes de que reciba su merecido. —Y después de eso, cuando tu padre pague el préstamo, ¿volverás a Novi-Zem? —Debería. Wylan aguardó, pero Jesper no tenía una respuesta para él. Si volviera a la granja estaría lejos de las tentaciones de Keter Damiel Barril, pero también podría encontrar nuevos problemas en los que meterse, y tendría mucho dinero. Incluso después de pagar el préstamo todavía le quedarían más de 3 millones de Kruger. Volvió a encogerse de hombros. —¿Qué haces el que planea? —Claro, respondió Wylan, pero Jesper podía ver la decepción en su cara. —Supongo que tú tienes todo tu futuro decidido. —No, tan solo sé qué voy a hacer para sacar a mi madre de ese lugar y tratar de construirnos alguna clase de vida. Wylan señaló con la cabeza los carteles de la pared. —¿De verdad es esto lo que quiere? ¿Ser un criminal? ¿Seguir saltando del siguiente golpe a la siguiente pelea y a la siguiente huida por los pelos? —¿Sinceramente? Jesper sabía que lo más probable es que a Wylan no le fuera a gustar lo que iba a decir a continuación. —Ya es la hora, dijo Kaz. —Sí, esto es lo que quiero, respondió Jesper. Wylan se pasó la bandolera por encima del hombro y sin pensar Jesper extendió la mano para enderezar la correa y no la soltó. —Pero no es lo único que quiero. —Ya, insistió Kaz. —Voy a machacarle la cabeza con ese bastón. Jesper soltó la correa. —Sin llantos y sin funerales, respondió Wylan en voz baja. Él y Kaz desaparecieron por la puerta. Nina y Neck fueron después. Nina había desaparecido en uno de los pasadizos para quitarse el ridículo disfraz ferellano y vestirse con ropa más práctica. Pantalones, abrigo y túnica. Todos de estilo y confección rafcana. Se había llevado a Matías con ella y habían salido ruborizados y con la ropa rogada unos cuantos minutos después. —¿Concentrados en vuestras tareas? —preguntó Jesper sin poder resistirse. —Estoy enseñándoselo todo sobre la diversión a Matías. Es un excelente estudiante, diligente en sus lecciones. Nina advirtió él. —Tiene problemas de actitud, pero muestra capacidad de mejora. Y Neck empujó la botella de extracto de café hacia Jesper. —Intente ser cauto esta noche, Jes. —Se me da casi tan bien la cautela como a Matías la diversión. A mí se me da perfectamente la diversión, gruñó Matías. Perfectamente sintió Jesper. Había más cosas que quería decirles a todos, especialmente a Inej, pero no delante de los demás. A lo mejor no se lo digo nunca, admitió. Le debió una disculpa a Inej. Su descuido los había metido en una emboscada en el quinto puerto antes de que se marcharan para el trabajo en la corte de hielo y el error casi había costado su vida al espectro. Pero ¿cómo demonios te disculpabas por eso? —Siento que casi te matarán apuñaladas por mi culpa. ¿Quieres gofres? Antes de que pudiera seguir reflexionando, Inej le había plantado un beso en la mejilla. Neina había dirigido un gesto de un solo dedo a la pared de los carteles de Se Busca y Jesper se quedó esperando a las nueve campanadas y media, solo en la tumba con un Kuwey de aspecto taciturno y un Matías que no dejaba de dar vueltas. Kuwey comenzó a reorganizar los cuadernos en su equipaje. Jesper se sentó a la mesa. —¿Necesitas todo eso? —Sí, respondió Kuwey. —¿Has estado en Ravka? —El pobre crío tiene miedo, pensó Jesper. —No, pero tendrás contigo a Nina y Matías. Kuwey echó un vistazo al ferellano y susurró. —Él es muy serio. Jesper tuvo que reírse. —No es lo que yo llamaría el alma de la fiesta, pero tiene unas pocas cualidades buenas. —Puedo oírte, Fahey, gruñó Matías. —Bien, odiaría tener que gritar. —¿No te preocupa si quieras por los demás? —preguntó el faryano. —Pues claro, pero tampoco puede ser de niñera. El tiempo de preocuparse ha terminado. Ahora llegamos a lo divertido, dijo. —O de morir, murmuró Matías. Sabes tan bien como yo que Nina no está en su mejor momento. No tiene que estarlo esta noche. La idea es no meternos en una pelea. Matías dejó de pasearse y tomó asiento frente a la mesa delante de Jesper. ¿Qué pasó en la casa del lago? Jesper alisó la esquina de uno de los mapas. —No estoy seguro, pero creo que mató a un hombre asfixiándolo con una nube de polvo. —No lo entiendo, dijo Matías. Una nube de polvo hoy controló trozos de hueso. Jamás podría haber hecho eso antes de la parem. Parece pensar que era él, que el cambio es temporal, un efecto residual de la droga, pero... —¿Podría la parem alterar el poder de un Grisha? ¿Cambiarlo? ¿Destruirlo? Kuwe jugueteó con el cierre de su makuto de viaje. —Supongo que es posible. Sobrevivió a la abstinencia. Eso es poco común y sabemos muy poco sobre la parem y el poder Grisha. ¿No habristeis a los suficientes para resolver ese enigma? Las palabras habían salido a la boca de Jesper antes de que pudiera pensarlas mejor. Sabía que no eran justas. Kuwe y su padre eran Grisha y ninguno había estado en posición de evitar que los su experimentaran con otros. —¿Estás enfadado conmigo? —preguntó Kuwe. Jesper sonrió. —No soy de los que se enfadan. Sí que lo estás enfadado y asustado. Jesper evaluó con la mirada al enorme Ferjano. —¿Disculpa? —Jesper es muy valiente —protestó Kuwe. —Gracias por darte cuenta. Jesper estiró las piernas y cruzó un tubillo sobre el otro. —¿Tienes algo que decir, Matías? —¿Por qué no vas a ir a Ravka? —¿Mi padre? —Tu padre podría venir con nosotros esta noche y si estás tan preocupado por él, ¿por qué no has ido a su hotel hoy? —No creo que nada de eso sea asunto tuyo. Sé lo que es sentirse avergonzado de lo que eres y de lo que has hecho. —¿De verdad quieres empezar con esto, cazador de brujas? No estoy avergonzado. Tan solo tengo cuidado. Gracias a gente como tú y tus colegas Druskel, el mundo es un lugar peligroso para la gente como yo. Siempre lo ha sido y no parece que vaya a mejorar. Kuwe estiró la mano y tocó la de Jesper con cara suplicante. —Entiéndelo, por favor, lo que hicimos, lo de que mi padre hizo. —Estamos tratando de mejorar las cosas, de encontrar una forma para que un Grisha pudiera suprimir sus poderes, sugirió Matías. —Sí, exacto. —Esconderse con más facilidad. Si un Grisha no usa sus poderes, se enferma, envejece y se cansa con facilidad y pierde el apetito. Es una forma que tienen los Shu de identificar a los Grisha que tratan de vivir en secreto. —Yo no uso mi poder, dijo Jesper, y aún así, uno, por una apuesta, me comí literalmente un abrevadero lleno de gofres bañados en sírope de manzana y casi volví para repetir. Dos, la falta de energía nunca ha sido mi problema. Tres, no he estado enfermo ni un día en toda mi vida. —No, preguntó Matías, a muchas clases de enfermedad. Jesper se llevó la mano a los revólveres. Al parecer el Fergiano tenía muchas cosas en la mente esta noche. Kuwe abrió su Makuti y sacó una lata de Yurda corriente. —La Yurda es un estimulante, buena para controlar la fatiga. Mi padre piensa, pensaba que era la respuesta para ayudar a los nuestros. Si puede encontrar la fórmula correcta, permitirá a los Grisha seguir sanos mientras esconden sus poderes. —Pero no salió bien, ¿verdad? —preguntó Jesper. —Las pruebas no fueron como planeaba. Alguien del laboratorio hablaba más de la cuenta. Nuestros líderes lo descubren y ven un destino diferente para la pare. Ahora intento recordar los experimentos de mi padre. ¿Eso es lo que garabatez en los cuadernos? —También llevo un diario. —Debe ser fascinante. Día uno estuve sentado en la tumba. Día dos otra vez estuve sentado en la tumba. Matías ignoró a Jesper y preguntó. —¿Has tenido éxito? —Algo, creo. Es un laboratorio con científicos de verdad. Tal vez más. No soy mi padre. Era un hacedor y yo un inferni. Esto no es lo que se me da bien. —¿Qué es lo que se te da bien? —preguntó Jesper. Kuwe le lanzó una mirada seria y después frunció el ceño. —Nunca he tenido oportunidad de averiguarlo. En Shu Han vivimos siempre con miedo. Nunca fue un hogar. Desde luego aquello era algo que Jesper podía comprender. Tomó la lata de Yurda y abrió la tapa. Era de calidad con un dulce aroma y las flores secas estaban casi enteras y eran de un vibrante color naranja. —¿Crees que si tienes un laboratorio y algunos hacedores, Grisha, cerca podrías ser capaz de recrear los experimentos de tu padre y de algún momento encontrar un antídoto? —Eso espero —dijo Kuwe. —¿Cómo funcionaría? —¿Pulgaría el cuerpo de Paren? —preguntó Matías. —Sí, sacaría la Paren —respondió el muchacho. —Pero aunque funcione, ¿cómo administrarlo? —Tendrías que acercarte lo suficiente para inyectárselo a alguien o hacer que se lo trague, señor Orferiano. —Y para cuando estuvieras lo bastante cerca estarías acabado, terminó Jesper. El pistolero pellizcó una de las flores de Yurda entre los dedos. Con el tiempo alguien averiguaría cómo crear su propia versión de la Yurda Paren y cuando lo hicieran una de esas flores podría valer una pequeña fortuna. Si se concentraba en los pétalos, aunque fuera un poco, podías sentirlos dividiéndose sus componentes más pequeños. No era exactamente ver, sino más cómo sentir todos los diferentes y diminutos trozos de materia que formaban un todo. Volvió a meter la flor en la lata. Cuando era pequeño tumbado en los campos de su padre, había descubierto que podía sacar el color de una flor de Yurda pétalo por pétalo. Una tarde aburrida había extraído el color del pasto para formar una palabrota en letras mayúsculas. Su padre se había enfurecido, pero también habría tenido miedo. Le había reprendido a gritos hasta quedarse ronco y después se había quedado ahí mirándolo con las grandes manos alrededor de una taza de té para evitar que temblaran. Jes le había dicho al fin, no debes volver a hacer eso nunca, prométemelo. Matt tenía el mismo don. Tan solo puedo traerte desgracias. Prometido había dicho Jesper con rapidez queriendo arreglar las cosas y todavía aturdido por ver a su paciente y amable padre tan furioso. Pero lo único que pensó fue, Mano parecía desgraciada. De hecho, su madre parecía alegrarse por todo. Era Zemeni con la piel de un marrón profundo y luminoso y tan alta que su padre tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. Antes de que Jesper fuera lo bastante mayor para trabajar en los campos con su padre, se quedaba en casa con ella. Siempre había colada de la que ocuparse, comida que hacer, madera que cortar y a Jesper le encantaba ayudarla. ¿Cómo está mi tierra? Le preguntaba cada día a su marido cuando llegaba a los campos. Y después Jesper supo que la granja había estado a su nombre, un regalo de bodas de su padre. Le había cortejado a Dee Tijili durante casi un año antes de que ella se dignara a darle la hora. Floreciente, decía él besándole la mejilla, al igual que tu amor. El padre de Jesper siempre prometía jugar con él y enseñarle a tallar por la noche, pero siempre se quedaba dormido junto al fuego después de cenar, con las botas todavía puestas y las suelas manchadas de naranja de la yurda. Jesper y su madre se las quitaban de los pies, aguantando las resitas y después lo cubrían con una manta y se ocupaban del resto de tareas de la noche. Limpiaban la mesa, descolgaban la ropa y ella lo metía en la cama, sin importar lo ocupada que estuviera y sin importar cuántos animales hubiera que esquilar o cestas que arreglar. La madre de Jesper era quien le había enseñado a montar a caballo, poner una trampa, limpiar un pescado, desplumar una codorniz, prender un fuego solo con dos palos y hacer una taza de té. Y le había enseñado a disparar, primero con una pistola infantil de perdigones que era poco más que un juguete y después con pistolas y un rifle. Todos pueden disparar, le había dicho, pero no todos pueden apuntar. Le había enseñado a calcular la distancia, cómo rastrear a un animal entre los arbustos, los trucos que puede provocar la luz en tu vista, cómo contar con la velocidad del viento y cómo disparar corriendo y después montando a caballo. No había nada que su madre no pudiera hacer. También había lecciones secretas. A veces cuando llegaban tarde a casa y necesitaba poner la cena en marcha, hervía el agua sin calentar el fogón siquiera, hacía que el pan se cociera solo mirándolo. Él la había visto sacarle manchas de la ropa solo con un roce de los dedos y la había visto hacer su propia pólvora extrayendo el nitrato de potasio del fondo de un lago seco hacia mucho cerca de donde vivían. ¿Por qué pagar por algo que puedes hacer tú mismo? Preguntaba. Pero no se lo mencionas a Pa, ¿vale? Cuando Jesper le había preguntado por qué, ella tan solo decía, porque ella tiene bastante lo que preocuparse y no me gusta que se preocupe por mí. Pero Pa se preocupaba, sobre todo cuando alguno de los amigos de Menni de su esposa llamaba a la puerta en busca de ayuda o curación. ¿Crees que los esclavizadores no te encontrarán aquí? Le había preguntado una noche paseándose por su cabaña mientras Jesper estaba ahobillado entre las mantas fingiendo dormir para escuchar. Si se corre la voz de que hay una Grisha viviendo aquí, esa voz dijo a Diti con un gesto de una de sus manos gráciles diciendo, no es nuestra voz, no puedo fingirse lo que no soy y si mis dones pueden ayudar a la gente, entonces es mi deber utilizarlos. ¿Y qué pasa con nuestro hijo? No le debes nada, tu primer deber es permanecer a salvo para que no te perdamos. Pero la madre de Jesper había tomado la cara de Colm entre sus manos con mucha suavidad y amabilidad, con todo el amor brillando en sus ojos. ¿Qué clase de madre sería para mi hijo si escondiera mis talentos? Si dejara que el miedo fuera mi guía en esta vida, sabías lo que yo cuando me elegiste Colm, no sugieras ahora que sea menos. Y así la frustración del hombre desapareció. Lo sé, es solo que no puedo soportar la idea de perderte. Ella se rió y le besó. Entonces debes mantenerme cerca, dijo con un guiño. Y entonces la discusión terminaba hasta la siguiente. Resultó que el padre de Jesper se equivocaba, no perdieron a Diti por los esclavizadores. El muchacho se despertó una noche oyendo voces y cuando salió de debajo de las mantas vio a su madre poniéndose el abrigo sobre el largo camisón, cogiendo un sombrero y sus botas. Él tenía siete años, era pequeño para su edad, pero lo bastante mayor para saber que las conversaciones más interesantes ocurrían después de que se fuera a la cama. Había un zemeni en la puerta con polvorienta ropa de montar y su padre estaba diciendo Estamos en mitad de la noche, seguro que puede esperar hasta mañana. Si fuera Jesk quien sufriere dirías eso, preguntó ella. ¿A Diti? Ella le había besado a la mejilla y después había cogido a Jesper en brazos. ¿Está despierto mi conejito? No, dijo él. Pues entonces debes de estar soñando. Lo arropó y le besó las mejillas y la frente. Vete a dormir, conejito, y yo volveré mañana. Pero no lo hizo. Y cuando alguien llamó a la puerta, la mañana siguiente no era su madre sino el mismo zemeni polvoriento. Colm cogió a su hijo y salió por la puerta en unos momentos. Se puso un sombrero en la cabeza, sentó a Jesper en la montura delante de él y puso su caballo al galope. El hombre polvoriento montaba en un caballo todavía más polvoriento y lo siguieron por kilómetros de tierra cultivada desde una granja blanca al borde de un campo de Yurda. Era mucho más bonita que su pequeña cabaña de dos metros de altura y con cristal en las ventanas. La mujer que los esperaba en la puerta era más rechoncha que la madre de Jesper, pero casi igual de alta y tenía el pelo apilado en gruesas trenzas enroscadas. Les hizo un gesto para que entraran diciendo, está arriba. En los años posteriores cuando Jesper hubo unido en los fragmentos de lo que había ocurrido en aquellos días terribles, recordaba muy pocas cosas. Los suelos de madera pulido de la granja y como parecían casi sedosos bajo sus dedos. Los ojos de la mujer rechoncha rotos de llorar. Y la chica, una niña varios años mayor que Jesper con trenzas como la de su madre. La chica había bebido de un pozo que se había excavado demasiado cerca de una de las minas. Se suponía que tenían que cubrirlo con tablones, pero tan solo se habían llevado el cubo. El cabrestante seguía ahí y también la vieja cuerda. Así que la chica y sus amigos habían utilizado sus fiambreras de la comida para sacar el agua fría como la mañana y el doble de clara. Los tres se habían enfermado aquella noche y dos se habían muerto, pero la madre de Jesper había salvado a la chica, la hija de la mujer rechoncha. Adity había acudido a la cama de la muchacha, había olisqueado la fiambrera de metal y después había puesto las manos sobre la piel febril de la chica. Al mediodía siguiente la fiebre había bajado y el tono amarillo había desaparecido de los ojos de la chica. Al caer la tarde se sentó y le dijo a su madre que tenía hambre. Adity le sonrió una vez y se derrumbó. No tuvo suficiente cuidado al extraer el veneno, dijo el hombre polvoriento. Absorbió demasiado. He visto cómo les ocurría a otros Zowa. Zowa simplemente significaba bendecidos. Esa era la palabra que utilizaba la madre de Jesper en vez de Grisha. Somos Zowa, le decía simplemente a Jesper mientras hacía florecer un capullo con un rozo de los dedos. Tú y yo. Ahora no había nadie a quien llamar para salvarla. Jesper no sabía cómo hacerlo. Si su madre hubiera estado consciente y si hubiera estado más fuerte tal vez podría haberse sanado sola. En lugar de eso se alejó en un sueño profundo y su respiración se volvió más y más trabajosa. Jesper dormía con la mejilla contra la palma de su madre, seguro de que en cualquier momento ella se despertaría, le acarizaría la mejilla y oiría su voz diciendo ¿Qué estás haciendo aquí conejito? En lugar de eso el muchacho se despertó con el sonido de su padre llorando. La habían llevado de vuelta a la granja para enterrarla debajo de un cerezo que ya estaba comenzando a florecer. A Jesper le había parecido demasiado bonito para un día así. Incluso de mayor ver esas flores de un rosa pálido en un escaparate o bordadas en las sedas de alguna mujer siempre lo ponía melancólico. Lo llevaban de vuelta al olor a tierra recién removida, al viento susurrando entre los campos y a la voz temblorosa de barítono de su padre cantando una canción solitaria. Una melodía caélica con palabras que Jesper no comprendía. Cuando Colm hubo terminado con las últimas notas elevándose hacia las ramas del cerezo, Jesper preguntó ¿Ma era una bruja? Colm le puso una mano pecosa sobre el hombro a su hijo y lo atrajo más a él. Era una reina, Jes dijo. Era nuestra reina. Jesper había hecho la cena aquella noche, panecillos quemados y sopa aguada, pero su padre se lo comió todo y le leyó de su libro caélico de santos hasta que las luces se fueron apagando y el dolor del corazón del muchacho se calmó lo suficiente para poder dormir. Y así fueron las cosas desde entonces, ellos dos cuidándose el uno al otro, trabajando en los campos, recogiendo y sacando yurda en verano, tratando de sacar beneficios a la granja. ¿Por qué no había sido suficiente? Pero incluso mientras Jesper lo pensaba sabía que jamás podría ser suficiente, jamás podría volver a esa vida. No estaba hecho para ella. A lo mejor si su madre hubiera vivido le habría enseñado a canalizar su inquietud, a lo mejor le habría enseñado cómo usar su poder en vez de esconderlo, a lo mejor se habría ido a Ravka para ser soldado de la corona, o a lo mejor había acabado en el mismo sitio de todos modos. Se limpió la mancha de yurda de los dedos y volvió a tapar las latas. Los zemeni no solo usan las flores, dijo. Recuerdo que mi madre empapaba los tallos de yurda en leche de cabra. Me los daba cuando había estado fuera en los campos. ¿Por qué? Preguntó Matías. Para contrarrestar los efectos de inhalar polen de yurda todo el día. Es demasiado para el sistema de un niño y nadie quería que fuera más nervioso de lo que ella era. Los tallos, repitió Kuwe, la mayoría de la gente se deshace de ellos. Los tallos tienen un bálsamo, los zemeni lo drenan para hacer ungüentos, los frotan en las encías y las fosas nasales de los bebés cuando están quemando yurda. Los dedos de Jesper tamborilearon sobre la lata, con un pensamiento formándose en su mente. ¿Podría ser que el secreto del antídoto para la yurda parem se encontrara en la propia planta de yurda? Él no era un químico, no pensaba como wyline y no había sido entrenado como hacedor, pero era el hijo de su madre. Y si hay una versión de ese bálsamo que pueda contrarrestar los efectos de la yurda parem, seguiría sin haber forma de administrarla. Fue entonces cuando la ventana se rompió. Jesper sacó las pistolas en un suspiro y Matías empujó a Kuwey al suelo y se puso el rifle al hombro. Se acercaron a la pared y Jesper miró al exterior a través del vidrio de colores destrozado. Entre las sombras del cementerio vio antochas levantadas, formas cambientes que tenían que ser gente. Mucha gente. Salvo que los fantasmas se hayan vuelto muy vivaces, dijo Jesper, parece que tenemos compañía.